...pues hoy estamos celebrando la visita del Paje Real... ...que todos los años, el 2 de enero, viene aquí con sus ayudantes... ...a recoger las cartas de los niños más rezagados... ...nos hemos dado cuenta que estos últimos años... ...pues cada vez vienen más gente, vienen más niños, más niñas... ...a visitar al Paje Real, a entregarle la carta o simplemente a saludarle. Yo soy el Paje Real, me llamo Abdul... ...me contratan todos los años los Reyes Magos porque soy su hombre de confianza... ...pues aquí estamos recogiendo las últimas cartas de los niños para los Reyes Magos... ...porque algunos niños nos lo han mandado por correo y me la entregan a mí ahora... ...entonces tenemos que recogerlas... ...si no, mal para que lleguen los regalos... ...pues hombre, este día supone que ningún niño se quede sin regalos... ...que a lo mejor los pobres no han podido escribir la carta... ...y entonces pues hay que ayudarles... ...si no los Reyes Magos tampoco son adivinos... ...leen los sueños, pero tampoco saben exactamente lo que quieren los niños. Me gustaría que los Reyes Magos me trajeran supermercado de Barbie... ...cocina de Barbie... ...una lata de boquedones que adentro tiene cosas... ...y luego una lata que tiene adentro juguetitos y pequeños. ...el móvil, el coche de batería... ...la LOL Surprise, Bigger Surprise... ...y el Pups Unicorn Slime Surprise. Nenuco duerme conmigo interactivo... ...a los venís mellizos... ...mimimiau y guligún... ...y un baledo mayor. ¡Gracias!